Lluvia de ceniza por la actividad del volcán Sangay al sur de Ecuador. Según el Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias, por segundo día consecutivo, la ceniza afectaba el lunes a los poblados de cuatro provincias, Manabi, Los Ríos, Chimborazo y Bolívar. Definitivamente ya son dos veces que la vez anterior perdimos casi alrededor de unos 6 mil dólares que perdí yo aquí. Y de la misma forma el ganado también, como producimos también leche, el ganado también está bastante afectado. La lluvia de polvo volcánico también afectó el domingo a las provincias de Guayas y Santa Elena. El gobierno llamó a la población a cubrir los depósitos de agua para evitar que se contaminen de ceniza y reservar pasto para el ganado. Lo que estamos haciendo es primeramente sacando la ceniza de las hojas de la plantación y luego estamos haciendo demandar con agua para poder salvar, ya digo, un poco más la planta. El Sangay, de 5.230 metros de altura y ubicado a 195 kilómetros al sur de Quito, registró el domingo un incremento significativo en su nivel de actividad eructiva, que mantiene desde hace dos décadas. La situación provocó el domingo el cierre por ocho horas de la Terminal Aérea Internacional y la suspensión de un partido por el Campeonato de Fútbol Profesional en Guayaquil. El Sangay es uno de los varios volcanes ecuatorianos que se mantienen en erupción, también al sur de Quito.